El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez, saludo moteros. Dos al pecho y uno arriba. Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Tomás Rodríguez en cámara de estudio. Álvaro Quique, Delgado Galvis. En la transmisión y en la producción desde la capital de la República, desde Bogotá. Y José Velázquez con la dirección de Impacto. Les saludamos y les decimos buenas noches. Bienvenidos a las noticias. En Bogotá, esta valiente o esta valiente conductora del carro rojo, cuando los terroristas camuflados entre los estudiantes de la Universidad Nacional la estaban agrediendo y destruyendo su carro en la carrera 30, se defendió arrancando el vehículo y se llevó a algunos estudiantes por delante. En Bucaramanga, gracias a la denuncia del robo de la moto, el gaulá la recuperó y capturó en el barrio 12 de Octubre a alias Castor, quien pedía dos millones para devolverla, además de quitarle un cuchillo y un celular. Este delincuente miserable ya tenía antecedentes. En San Gil, dos estudiantes del colegio se agarraron a cuchillo. Uno de 15 años murió, otro quedó herido, fue trasladado al Hospital Regional de San Gil. En Colombia, cuidado, porque esta le puede pasar a cualquiera que usa poncho y nulo impermeable para la lluvia, en vez de comprarlo con pantalón y chaqueta. Mire cómo voltea el batero. En Montería, el general William Salamanca, director nacional de la Policía de Tránsito y Transporte, graduó a patrulleros escolares, niños gestores de convivencia. Sí, esa es la primera captura que realizamos, que materializamos. En Cali, capturado este sujeto, el asesino de los guardias de la Brins, que recargaban el cajero electrónico. La captura de calabazos se produjo ayer 8 de noviembre en el Hospital Mario Correa. En Bucaramanga, a correazos, entre los capuchos terroristas infiltrados, entre los buenos estudiantes de la UIS que reclaman presupuesto para educación, esta madre, como toda santandereana recha, sacó a su hijo de la protesta. Un buen ejemplo para que otros papás hagan lo mismo. O van a estudiar o van a hacer terrorismo, miserables. En Bogotá y Bucaramanga, así fueron capturados por parte de la policía fiscal y aduanera, la banda Los Valles, que traían cigarrillos de contrabando desde La Guajira y los almacenaban en Bucaramanga y desde aquí los distribuían a otras partes del país. En Bucaramanga, mire qué palo, terapia, masaje comunitario. Le dieron un tratamiento efectivo para que no vuelva a robar a este delincuente que se robó algunas cositas aquí en el centro comercial del centro de Bucaramanga. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada rescató a asustados niños de un colegio atrapados en la protesta de encapuchados de la UIS y personalmente se los entregó a los papás después de un amplio operativo policial. En Bucaramanga, otra vez le dieron terapia antirrobo a este delincuente y a otra vieja que estaban robando en un almacén de la Carrera 15. En Bucaramanga, vecinos de la iglesia Cristo Misionero le exigen al director de tránsito que con grúas y cepos sancionen a los conductores de carros y motos que forman este trancón a siempre a la hora de misa porque el cura no puso parqueadero en la iglesia. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba Vamos con las noticias, pero antes no olvide que para ver impacto usted debe entrar a la página de Facebook Debe enseguida buscar impacto el defensor de los motociclistas en el buscador Una vez pone impacto el defensor de los motociclistas de una hace como hago yo va hasta donde está el video en vivo y después del video en vivo usted le da compartir aquí en la parte de abajo del celular Cuando le dé compartir Le salen tres globitos En el último globito de la derecha dice compartir en grupos Dele a compartir en grupos y empieza pa, 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 todos los grupos Comparte así como hace Nicole Chacón con Nicolás Talcedo Vamos con las noticias Comenzamos En Bogotá Mire esta valiente mujer Estaban agrediéndola su carro Los estudiantes encapuchados de la UIS Los terroristas y algunos sin capucha Uno se paró sobre el capó Y le, a partirle el vidrio Porque ellos tenían cerrado la calle Y la señora quería pasar porque llevaba a un niño Y llegar a su casa Pero como le estaban partiendo los vidrios Y querían sacarle a la fuerza Ella arrancó su carro Y se llevó varios estudiantes por delante Que bien por esta mujer Porque son estudiantes Que van a exigir sus derechos A protestar O van a manifestarse en contra O van a hacer terrorismo O van a ser los delincuentes del día de mañana Los guerrilleros Que se están formando en las universidades Si quieren eso Váyanse para Venezuela Que Maduro está necesitando guerrilleros Del ELN y de las FARC Que ahora le están matando guardias Y ejército Para que se entrenen allá En Venezuela Malditos ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7 644-4978 En Bucaramanga Revitex Revisión técnico-mecánica confiable Seguimos en Impacto Dos al pecho y uno arriba Saludo a Motero Miren Bucaramanga Gracias a la denuncia Del robo de una motocicleta El general Vázquez Prada Actuó Con los hombres del Gaula Para que Después de la denuncia Que le robaron la FZ El ciudadano dijo Me están llamando dos días Me están pidiendo dos millones de pesos Que le entregue Si no que me van a desgazar la moto Y que cuidado voy a decir algo Porque dice que ya saben Donde vivo Y que no sé que más Pues consiguió los dos millones Y el delincuente este Alias ¿Cómo se llama el tipo? Alias Castor Le pedía dos millones de pesos La moto valía siete Y le quitaron el celular Y el cuchillo Con el que amenazaba a la víctima La ciudad de Bucaramanga Fue capturado un delincuente En el mismo momento En que recibía dos millones de pesos A cambio de devolver una motocicleta Que había sido hurtada En la misma zona Porque el que la hace La paga Este delincuente Encontramos Que registra antecedentes Por los delitos de fabricación Tráfico Porte de sustancias estupefacientes Hurto Agravado y calificado Y recetación Pero además A partir de esta captura Se le imputará El delito De extorsión Es decir Que tiene Un amplio Prontuario Delictivo El hurto fue A través de la modalidad De alado Y posteriormente Ya 48 horas después De hurtada La motocicleta Los delincuentes Llegan Y comunican A la víctima Y le echigen Dos millones de pesos En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo Cuarenta mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Bueno óptica Ojos 20-20 Hay que ir Digan que van de parte De impacto Hagan el saludo Motero 2 al pecho Y uno arriba Franklin y su esposa Lo van a atender De una vez Pero Díganles que van de parte De impacto Porque los lentes La montura O el marco De las gafas El pañito limpiador Y lo más importante Ese examen visual Se lo hacen a usted Todo por solo Cuarenta mil pesos Con un otómetra Especializado En este tema Y con un aparato Que mide realmente Un buen otómetra Que mide Las falencias Que usted tenga Imagínese Yo pensé que veía bien Y yo no veía Ni por la familia Porque cuando me tapaban El ojo derecho Pues veía bien Con el izquierdo Perfectamente Pero me tapaban El izquierdo Y yo no veía Entonces empezaron A medir con los lentes La graduación Y todo perfecto Eso hágalo usted también Óptica ojos 20-20 Saludos a los que van a comer Delicioso en el restaurante Mi viejo Sazón Todavía no estamos Bueno Margarita Entonces no estamos allá Con lo de mi viejo Sazón Porque yo la estoy acosando Muy rápido Vamos con noticias En San Gil Dos estudiantes Se agarraron a cuchillo Uno para el cementerio Y otro para la clínica Gravemente herido El herido Había amenazado Varias oportunidades Que lo iba a matar Que lo iba a matar Que lo iba a matar Hasta que el otro No se aguantó Y también se armó De un cuchillo Y le dijo Me va a matar Venga y me mata Y si el otro Ya iba decidido a matarlo Le pegó una puñalada En el corazón Y lo mató Es una tragedia Que ocurrió en San Gil Y que después lo ampliaremos En la página de impacto El defensor de los motociclistas Le vamos a decir Quien es el estudiante Y a pasar las fotos De los dos estudiantes Tanto del muerto Como del asesino Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Seguimos en impacto Margarita Ya tenemos ahora Si lo de ir a comer delicioso Usted dirá Vamos a saludar A Carlos Rojas Y mi amigo El Bolquetero También A los ingenieros De la medición De gases Del área metropolitana De Bucaramanga Las pruebas gratuitas Son miércoles Jueves y viernes Pero después de las 12 del día Porque en la mañana Solamente son los que son citados Atienden a los que son citados Porque ya han estado contaminando Porque si no corrigieron el problema Ahí se le hacen efectivo El comparendo Gracias a Dios Mi moto Salió cero contaminación Ahora le muestro Todo muy bien Saludos para esos ingenieros Para Sandra Ramírez Y para el ingeniero Martín Rondón Que siempre son Televidente de impacto Vamos con noticias Esta noticia Es en Colombia Esto le puede pasar A quien Recuerda Margarita Tenemos una fotografía En donde dice Fotos La que quedó Orcada así Con el poncho En la moto Porque mire Es que Todos los días Yo les digo Compren el casco ¿En dónde Margarita? En Santanderiana Compren el chaleco Compren el impermeable Completo No compren una carpa No compren un poncho Porque eso se enreda En las llantas de la moto O en la cadena Y los baja y los voltea Los tumba Miren lo que le pasó A esta muchacha Vean Aquí van Los de esa moto ¿Listo? Y va a agachar Y cuando de un momento A otro vean Lo que hizo el poncho Tenga Las acompásenme Ese pedacito otra vez Solo ese pedacito Porque es terrible Mire, mire Como la baja el poncho Así Y así También los padres De familia irresponsables Se acuerdan de una fotografía Que estaba circulando Por las redes sociales Donde en el llano colombiano Una pareja iba Con su bebé En su moto Y la señora Llevaba el bebé Enrollado en la cobija Un bebé recién nacido Y avine ¿Qué pasó? La cobija Se enredó Entre la llanta Y la rueda Y la cadena De la moto Y el bebé Quedó ahorcado Quedó muerto Debajo de la moto ¿Por qué? Porque le pasó Lo que le pasó A la señora Eso mismo Vea Se van Y vea ¿Qué le pasó? Pues el poncho De ese Los arranca Porque no compran En Santanderiana De cascos Donde usted debe comprar Quizás compramos En Santanderiana De cascos La protección Para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Portal Forjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santanderiana De cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Imágenes Seguimos en impacto Noticias Mientras yo hablo Un momentico Margarita Voy a buscar las imágenes Para mostrarles Qué es lo que vamos a desayunar Perdón Almorzar riquísimo En Santanderiana Perdón En mi viejo sazón Donde Andrés Falcón Mañana es sábado El sábado Hay bandeja paisa El sábado Domingo y lunes Hay bandeja paisa Lo demás El cabrito santanderiano Bueno todos Ahora le voy a mostrar Primero permítame saludar A los televidentes Que siempre Le dan compartir Impacto Y que están con nosotros Permanentemente Viendo las noticias Ernestina Pinto Tellez Juan Cota Mantilla Y Kevin Prada Ceci Arte Andrés Esteban Luz Murillo Ceci Arte También saludo Para Uy quien más Aquí Manuel Bernal Olga Lucía Peñalosa Carlos Tafur Corredor Palacios Juana Veleño Carminza Gómez Javier Payares Cristo Oliver Gutiérrez Ingrid Elistel De Padilla Rosa María Camargo Yesid Jaimes Carminza Gómez También para Ángela Patricia Serrano Manjarres Para Nicole Chacón Manos conocida Como La Licolecha En el Bajo Mundo No mentiras En el mundo popular Para Yesid Niño Y también para Luis David Grimaldo Herrera Y Fabián Duarte John Jairo Vargas Suárez Yurley Pérez Mayo Rico Black También para Jairo Mesa Black Tatuajes Que sale la sintonía Y Tatuajes De Style 923 Vamos a comer Mañana Que es festivo Que es perdón Que es fin de semana Esta bandeja paisa Como le parece a usted Con ese chicharroncito Ensalada Un aguacate Riquísimo Huevo frito Carne molida Frijoles Arepita y arroz Que tal eso Aproveche usted también O si no el cabrito Santanderiano Cabrito Cabrito a la brasa Con pepitoria No es arroz Huntado de pepitoria No sino pepitoria pura Que tal estos cabritos Santanderianos Todo lo rico La sobrebarriga El picado de asaduras Bueno La carnidoriada La pechuga Todo esto que se va aquí Tan delicioso En la trucha frita En donde En mi restaurante Mi viejo sazón Digan que van de parte De impacto Y si hay que celebrar Y cumpleaños Si su familiar Su vecino Su amiga Su novia Su esposa Cumplió años Allá hay un rinconcito Especial Ya adornado Para que usted La lleve a comer Y se hagan las fotografías Y se las pasen a impacto Vamos con noticia Margarita De una Bien esa amarga De esta trucha Vamos porque En Sanquil Perdón Eso es en Montería El general William Salamanca Director Nacional De la Policía Tránsito y Transporte Gradúa a estos niños Como patrulleritos General Bien felicitaciones Por esa gran labor Que estos niños Aprenden a respetar Las normas de tránsito Y a inculcarles también A sus compañeritos Como los patrulleritos De la Policía Nacional Gestores de Convivencia ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Revitex Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos en impacto Mire esta bella camiseta Que tengo Dice Harley Davidson Harley Davidson Y mire Que por detrás También dice lo mismo ¿Por qué lo digo? Porque le quiero dar gratitud Al señor presidente De Harley Davidson Colombia Al señor William Bolívar Que tiene Harley Davidson Medellín Harley Davidson Bogotá Y próximamente a partir del año entrante Harley Davidson Barranquilla Entonces felicitaciones a William Bolívar Porque ha hecho crecer la marca para Latinoamérica Felicitaciones y saludo para el señor May Muñoz Presidente de Harley Davidson para Latinoamérica De la fábrica de la fábrica de Milwaukee Estados Unidos También para Jorge Noreña Nene Patricia Restrepo Julio César Caravillo En Pereira Para Jimena Yermanos Para Chatarra Tasmania Y todos los que nos están sintonizando Gracias En Zipaquirá Orlando Nieto Los Dragon Bikers Coyote Y también para George Pachón Javier Calaveras En Zipaquirá Ramón Tamayo En Bogotá Chucho Chucho Flores Igualmente A Oscar Peña Es conocido como Champiñón Todos los que A Harley Davidson Bogotá Están en la sintonía También En México Saludos Para Quique Esquivel Para Jorge Mendoza En la provincia de Yucatán Un abogado amigo Que está allá mismo en Cancún Muchas gracias Y a todos los amigos Que nos están sintonizando Vamos con noticias En Cali Fue capturado El asesino De los guardias De seguridad Escuchemos lo que dice la policía Queda evidente En los videos De hecho Hoy fue La audiencia De legalización De captura Y se allanó a cargos Es una importante captura Que Es El Resultado De los elementos Materiales De prueba En el lugar De los hechos Así como videos Y otras pruebas Testimoniales Que nos dan Fe de la participación De las dos personas Que quedaron muertas En los hospitales Después del hecho Y de esta persona Que llegó posteriormente Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori Pizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios 316-495-7686 Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Saludos para todos Los que van a comer A Pizzería Álvarez Para Edwin Y para John Y para Ronda Carvajal Y para todos Vean esas deliciosas pizzas Como las que se tomó Se comió Leonardo Rodríguez Quien nos colabora Aquí en el estudio Con la familia Con los hijos Yo creo que le llevó Al papá también A Tomás Una pizza deliciosa De Pizzería Álvarez Es tan grande Cada pizza Que una pizza Alcanza para dos Y queda perfecto Porque la Pizzería Álvarez Está en la calle 35 Perdón Calle 33 Carrera 35 Frente a la entrada Del colegio Las Américas Para que todos los amigos Del área metropolitana Vayan allí Vamos con noticias Mira esta noticia Esto es en Bucaramanga ¿Qué pasó en Bucaramanga Con estos sujetos? Perdón Con esta mamá Arrecha Como decimos en Santander Las personas que son valientes Fuertes, agresivas Arrechas En Venezuela Arrecha es otra cosa En la costa Es arrecha otra cosa Pero vea Arrecha está vieja Escuchemos Mire así fue puerca Pero hay que Vamos a darle la jeta Porque aquí me hace el favor Y viene para acá Le dijo al muchacho Y mire el capucho Ese terrorista Con un encapuchado ¿Por qué se tienen que esconder Si son estudiantes? Si son estudiantes Que están reclamando derecho Porque tienen que Como los cobardes Taparse con una capucha Con un bolso Con una braga Vea Ese que está ahí Y el otro que está Allá con una cosa blanca En la cabeza También con un trapo blanco O son terroristas Que van a estudiar Y los mismos estudiantes Deben sacarlos Y deben sacarlos Porque deben decirle a la policía Quienes son los terroristas Darles nombres Darles cosas concretas Porque con eso Los pueden judicializar Y así se libran Las universidades ¿Cómo es posible Que un papá Paga un semestre De una universidad? Además del semestre Al muchacho Hay que pagarle La comida Los tres golpes Hay que darle Para las onces Hay que darle Para el bus El transporte Hay que darle Para los libros Hay que darle Manutención Para otros gastos Que tienen Y tanto que se sacrifica Una madre de familia Como ellas Para que un hijo Vaya de sinvergüenza De terrorista allá Pues no Por culpa de esos terroristas Es que se les va a cancelar El semestre De las universidades Y van a perder La plata de los papás Durante todo un año Entonces con razón Esa señora Recha Hay que felicitarla Hay que hacer un monumento Porque sirva de ejemplo Para otros papás Que no saben Que sus hijos Algunos son capuchos O algunos van a las protestas allá Y no denuncian A esos sinvergüenza Bien señora Póngame pedacito Donde la señora Grit Y deje el correazo Al piso a Recha Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Chipi Chape La casa del motociclista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Carrera 18 Número 46 218 Seguimos En impacto Noticias Vamos General Ah no perdón La policía fiscal y aduanera Desde Bogotá Hice un importantísimo operativo Miren que operativo el que hizo Capturó a estas 6 personas Que desde Bucaramanga Traían cigarrillos de contrabando Desde el lado de Paraguachón Por Venezuela En un puerto que hay Que traían y almacenaban En el Maicao Luego lo traían En pequeñas encomiendas Como dice la policía Eran la banda de los del valle Conformada por 6 personas Dedicadas a la compra Almacenamiento Distribución y comercialización De cigarrillos de contrabando De la ciudad de Bucaramanga Procedente del departamento De La Guajira Su principal cabecilla Es alias Capitanejo Las capturas Las hizo la policía En Bucaramanga Y Girón Estos cigarrillos Eran transportados A diferentes ciudades Especialmente a los San Andresitos En caravanas De vehículos particulares Igualmente utilizaban Autobuses Camiones y vehículos Tipo tractocamión Internamente modificados Por supuesto Donde tenían caletas Los cuales transportaban Diferentes tipos De cargas legales Estos vehículos Eran escoltados Por una persona A la que denominaban La mosca O sea una persona Que adelante en un carga Diciendo Ahí retenen tal parte Pilas Párense aquí Esperen Para lograr pasar Sin incomodiente En los puestos de control Bien por la policía Fiscal o aduanera Porque con esos 6 sujetos Que tenían ganancias Mensuales Decía Perdón Anuales De 2.100 millones De pesos Estaban perjudicando A los campesinos Que se dedican Al cultivo del tabaco En Santander Campesinos Que cuánto duran Para sembrar Todo lo que Se friegan Se friegan Y un miserable De estos Con contrabando Pues quién iba a comprar Tabaco colombiano La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Vamos a comer Una deliciosa hamburguesa Saludo motero Se me olvida Para Tomás Televidentes Una deliciosa hamburguesa En Carmonileña express Vea Delicioso Imagínese usted Ese humo Cierre los ojos Imagínese ese humito Así esa carne Oriada Salada Perdón Asada Al carbón La tocineta El jamón Y todo En carbón y leña Vea No es a la plancha Donde usted le hace Que dan daño Porque es aceite Refrito Y esa plancha Que ni la limpian A veces Y es carne de primera No es carne de carnaza Esa que sacan Del cuero de la vaca Es una hamburguesa La ranchera La hamburguesa santandereana La hamburguesa colombiana La beef beef Todas las hamburguesas Deliciosas en carbón Y leña Del Mutis Que ahora va a estar En la calle 45 Con carrera 21 Ahí diagonal A home center Para que vaya usted Más cerquita A carbón y leña express Seguimos con noticias De una Mire este tratamiento Tan rico Que le dieron en Bucaramanga A este delincuente Mire lo que hace Según lo que usted Puede apreciar En este video Se ve como Al delincuente Le dan una Para la terapia Tenga Dele Por todas partes Duro Ahora mire el video ¿Por qué le dieron? Porque mire Ahí está de rojo En la parte izquierda Mire lo que se está haciendo El bobo Se está haciendo el bobo Ya vio lo que se iba a robar Ahorita coge lo que se va a robar A los cogió Unos paquetes Que estaban colgados Y se los llevó Pues lo estaban pillando Lo pillaron Lo entraron a bolillo Ahí no se ve el video Si bueno hasta ahí ¿No? Hasta ahí porque es que Ahí se le ve la cara A los guardias Y no quiero Pero el otro video Si lo puedes poner Donde le dan tratamiento Bolillo Pero delicioso Pero deberían Pintarles las uñas Con un martillo De negro Con un martillo Se pueden pintar las uñas Y quedan bonitas De color negro Para esos delincuentes La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 6437535 Bucaramanga Saludos botero Para más televidentes Que nos sintonizan Y que están siempre Pegados a Impacto No lo olvide Si usted nos está viendo Por televisión abierta Entre a Impacto Entre a la página De Facebook Que diga Impacto al defensor De los motociclistas Cuando esté ahí Le da me gusta En la parte izquierda Luego usted baja Busque el video Que está en vivo Le da play al video Y cuando le dé play En la esquina de abajo De aquí del celular Usted le da compartir Cuando usted le da compartir De una vez Le salen Tres rueditas Color azul La ruedita color azul Donde están varias caritas Tres caritas En un grupo Dice compartir en grupo Usted le da click Le pone el dedito ahí En grupos Y enseguida le ha compartido En todos los grupos Que le salga Para que sus amigos Sus contactos Vean impacto Ópticas Ojos 20-20 Vea bien Vea bien Usted tiene que ver bien Usted no puede ir A una óptica Donde lo tumben Donde le hagan Un examen visual correcto Cotice Cuanto le vale En otra óptica Y vaya allá Si es más barato o no Si es que cree Que yo le estoy diciendo mentiras En la calle 35 Entre carreras 12 y 13 Hay una cuadra Media cuadra Más arriba del palacio De justicia Está óptica Ojos 20-20 Le hacen el examen Le dan las gafas La montura Los lentes El pañito limpiador Y el líquido Por sólo 40 mil pesos Óptica Ojos 20-20 En Bucaramanga Noticias En el general Manuel Antonio Vázquez Prada Mire lo que hizo Con los niños Estudiantes del colegio El instituto tecnológico Que queda al lado De la UIS Y que esos terroristas De la UIS También lo utilizaron Como plataforma Para lanzar Escuche lo que dice El general Rescatando a los niños Juan muy buenas tardes Dios y Padre Soy el comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga ¿Cómo ha estado usted? A ver Le quiero Dar la tranquilidad La policía nacional A cargo De nuestra Infancia De la licencia De la licencia Una mujer Está muy pendiente De la niña Lice Puesto que el colegio Cómo va a cobrar La mamá de la niña Trabaja en el hospital Universitario Llega directamente Y me consulta Por favor Entrevista con el Director del hospital Y que nos autorice Que la mamita Continúe con la niña Por favor Que hay necesidad De que ella recobre El cuidado de su mamita Y después vamos Al niño En donde los hermanos mayores Los van a recibir Entonces por favor Continuamos Pero mientras salimos De esta zona Nos vamos Escoltándolos Con un grupo Aquí de antidisturbios A la moto Por favor Atrás Muy bien General Vázquez Prada Felicitaciones Por eso es que Ningún general Había hecho Lo que usted hace Como hizo con estos niños Dándole duro A los delincuentes Capturando bandas Completas Sin miedo Así le paguen 250 millones A los de pesos A los sicarios Para que lo maten a usted Usted les ha ganado Porque se los ha capturado El primero Y en general Ya saben que hay que ir A comer delicioso El restaurante Mi viejo sazón Este fin de semana A partir de mañana La bandejita paisa Todas las comidas Todo lo más delicioso Que haya en mi viejo sazón El cabrito Las comidas típicas Santanderianas Los precios Los precios son Deliciosamente baratos Saludos Saludos para la familia Graterón Gratinón Que está de cumpleaños El señor Miguel Alken María Ángel María Gratinón Que estuvo de cumpleaños Graterón Creo que es Graterón Y que fue comer En mi viejo sazón Vamos con noticias Esta noticia Es en donde Margarita Esta noticia Es en Bucaramanga Miren los encapuchados Ah no, no, perdón Perdón, perdón Esta es la Ah no, una paloterapia Mire Este delincuente Otra vez desde el comienzo Con lo que me olvidé Desde el comienzo Este delincuente Con esa vieja Llegan a robar Llegan a robar Cierto La vieja entretiene al vendedor Y este coge algunas cosas Y las saca Y se las lleva Y cuando se las está llevando Ya le tenían el ojo puesto Porque es un delincuente Que roba en varias partes Y miren el tratamiento Que le van a dar Tan rico Vea Espere a ver Aquí Dele 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 lo rico Dele patica Dele puño Dele un masaje Con las pies Con las manos Así bien delicioso Para que el muchacho Se sienta bien A la vieja también La cascaron Vea la vieja como salió La vieja dejó pagando Lo dejó ahí Pero ahí le estaban dando De lo rico Y así es como se le debe dar A todos esos delincuentes Bien En Bucaramanga Los vecinos de la iglesia Cristio Misionero Le están pidiendo Al director de tránsito Que vea Que mire Que todos estos videos Que le está aportando de prueba Como desde viniendo De los semáforos de la muerte Se forma un trancón El berraco ¿Por qué? Porque los que asisten A la iglesia Cristio Misionero Se parquean Sobre los andenes Se parquean Sobre las entradas De los edificios Sobre los parqueaderos Y los que no caben Por ahí Entonces se parquean Sobre la vía Y forman el trancón El más berraco Escuchemos la pitazón Tan berraca Que forman Taxi Auto Cibercentro Comercializamos cualquier clase De vehículo público particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años de experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Saludos motero Para más televidentes Que nos sintonizan Socorro Prada Gloria Rolón Silva Luz Marina Elvis Pérez Jiménez Pablo Coronel Mendoza Elkin Jesús Román Esparza Igualmente Pablo Conmario Eugenia González Juliet Rojas Varegas Arnulfo Moreno Ortega Doña Socorro Prada Juliet También nos sintoniza Muchas gracias Juliet ¿Qué? Bueno Juliet Rojas David García Susana Ortiz Juan Antonio Oviedo Edgar Adán Edgar Suárez ¿Qué pasó con la otra media hora? No, no tenemos televidentes No tenemos anunciantes Perdón Si nos ayudan Y ustedes ahora Para que el señor me bendiga Y nos vaya bien Vamos a comprar otra media hora De televisión Para ser más noticieros Porque tengo muchas noticias Y sin correr Saludos también para Isidoro Tarazona Que está en la sintonía Bien, gracias Adriana Rocío Mejía Suárez Libardo Correa Álvarez Libardo Bien por ser insistente Los felicito Porque así sí los puedo saludar Es que a veces me queda tan difícil Se me pasa mucho Los saludos Y no los alcanzo a saludar A todos También saludo para Elías Aparicio J. Delgado Desde el Deportivo Real La Concordia Alixander Guerrero Suárez Libardo Correa Álvarez Bien que está escribiendo Como un verraco Gustavo Acevedo Fray Sandoval Esteban Sarria Que Que no le gusta Que yo lea para los estudiantes Sí, porque son capuchos O van a estudiar O van a ir de terroristas A prepararse para hacer del llero José Quintero Fernando Pinto Quien más Aquí unos poquitos Que me hace falta aquí Margarita Perdóname un segundito Arnulfo Moreno Ortega Zulia Rojas Valderrama Quien más Rodríguez Águila Desde Florida Blancas Claudia Santiago Samuel Sebastián María Eugenia Jiménez González Paulito Coronel Bueno y todos los amigos Que nos están sintonizando Hoy estuvo en las cámaras De estudio Iluminación y escenografía Tomás González Rodríguez Perdón De quien estoy pensando Tomás Rodríguez Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Ella la encargada De sacar los comerciales Las imágenes Los videos Esa es la dura Y el sonido Y todo que quede perfecto Y Álvaro Quique Delgado Gálvez Es el cacao El coco de la transmisión Que está desde Bogotá Habiendo impacto Y transmitiendo impacto Con su esposa Paola Y la Quiquecita Y este pechito José Velázquez Pereira Que le dice Muchas gracias Oren por mí Para que el Señor Los bendiga Teníamos buenas pautas Buenos anunciantes Dígale al trabajo Del empresario Al jefe de su empresa Que paute aquí Para que le vaya mejor Y venda bastante Y así Nos ayuda Para que el noticiero Sea de una hora Bendiciones Que tenga feliz fin de semana Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.